Hora 14. Javier Casal. Dos de la tarde y treinta y siete minutos. Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Olga, bueno, estamos en mitad de un alto el fuego en la guerra de Ucrania. Es una tregua que nadie se cree. Yo no sé, vosotros los ucranianos, ¿cómo estáis recibiendo estas horas, este alto el fuego, que arrancaba hora española a las diez en punto de la mañana? En Ucrania no hay alto de fuego, porque estamos en plena guerra y esta mañana Rusia ha bombardeado Gersón. Hay muertos, ha herido bomberos, un departamento de bomberos. Poco antes de la hora de la tregua, a las doce menos diez, empezó el arma antiaéreo porque se levantaron dos aviones de bombardeo en Bielorrus. Con lo cual, Ucrania nunca ha creído a esas palabras, que son puramente palabras vacías, para intentar blanquear la imagen de Rusia. Y estuvimos como casi dos horas, la gente tuvo que bajar a refugios porque desde Bielorrusia se nos pueden lanzar armas, misiles ultrasonicos, que nuestros sistemas todavía no están preparados para interceptar. Con lo cual, esa tregua no existe para Ucrania. Olga, están siendo unas navidades muy complicadas, ¿no? Nos comentabas esta mañana que habíais adelantado muchas celebraciones navideñas, incluso al 25 de diciembre, y que, por ejemplo, el fin de año, el día 31 de diciembre, fue un día muy, muy, muy difícil en Kiev. Sí, justo cuando la gente estaba intentando celebrar esas fechas, pues Rusia no estuvo como casi cuatro horas el día 31, y yo no pude recoger ni los regalos de Navidad que me mandaron en el correo, porque cuando hay una alarma y bombardeos no funcionan los sitios. Y luego, justo a las 00.15 empezó nuevo bombardeo con drones por la noche, que nos lanzaron 45 drones el día 1 por la noche y el día 2, al día siguiente, otros cuarenta y tantos. Con lo cual, Rusia tiene esa guerra y le da igual las fechas o las fiestas y el humor familiar o, digamos, festivo que pueda tener Ucrania, y que no nos dejan tener, por supuesto. Te quiero trasladar una cuestión más. Sé que son fechas muy complicadas, hay muchos ciudadanos ucranianos que han celebrado estas fechas aquí en España, pero entiendo que los ánimos están destrozados allí, no vamos camino de un año de guerra, la solución no se ve y no sé hasta qué punto se puede seguir manteniendo cierto optimismo. En pleno conflicto y con una guerra que se antojaba al principio, eso decían, auguraba en breve y que ha terminado siendo muy larga. Bueno, eso era el cálculo de Rusia, porque ellos querían una guerra relámpago de tres días o dos semanas máximo. De hecho, no se traían ni más munición, ni más comida, ni nada, porque pensaban que iba a ser corta. Y Ucrania ha tomado la decisión de resistir y para nosotros la cuestión es ganar la guerra. No nos da igual lo que dure. Por supuesto, tenemos mucho menos fuerzas que al principio, pero tenemos mucha más fe que al principio, que nadie daba nada por Ucrania por poder aguantar esa avalancha del ejército que es el segundo ejército del mundo. Pero ahora con las armas más sofisticadas y con la promesa de los tanques y de los carros armados que hemos recibido hoy, tanto de Francia como de otros países, quiere decir que Europa ya cree que Ucrania puede hacer una contraofensiva potente y ya nos dan armas para esto. Además, vamos a tener los sistemas de patrio que nos cubrirán el cielo, porque para nosotros estamos a la merced de los misiles rusos, porque tienen muchos y todavía no se intercepta todo. Olga, te enviamos un beso muy gordo desde España, desde Madrid. Un saludo y hasta la próxima. Mucha fuerza. Muchas gracias y felices reyes. Igualmente. Un abrazo. Venceremos.